Una vez que la Federación ha enviado un mayor número de refuerzos en materia de seguridad como se había solicitado, el municipio no debe cruzarse de brazos y esperar que ellos resuelvan la crisis de inseguridad por la que transita Celaya. Así, lo consideró la regidora Bárbara Varela Rosales luego de la llegada de 700 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Gendarmería Nacional, que dijo, se suman a los 400 que ya tenían presencia. Varela Rosales señaló que le resultan ilógicos los señalamientos que tanto autoridades estatales como municipales hicieron del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por supuesta falta de apoyo para abatir la actual ola de violencia, cuando dijo, fueron los gobiernos panistas quienes permitieron que esta creciera. Esa pedrada es como bastante ilógica, porque siento que aquí en Celaya y en Guanajuato durante ya décadas ha gobernado el mismo color y han sido quienes han estado en todos estos procesos en los que ha crecido la delincuencia y pues ahora pedirle al gobierno federal que venga a limpiar todo el cochinero que hay, me parece como que no tiene lógica alguna, pero bueno, ya está la federación aquí y lo que es necesario es que también se vean acciones contundentes. La regidora propuso que haya reciprocidad del gobierno municipal con la federación y comenzar a trabajar en alguna aportación para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional para el que ya se donó un terreno, pues dijo que así se acelerarían los procesos y se evitaría que el destacamento de fuerzas federales se retiren por falta de condiciones para su permanencia, pues resaltó que voluntad de la federación la hay. Les interesamos, le interesan las vidas de quienes vivimos en este estado y pues bueno, ahora llega esta parte nueva de más elementos de seguridad, pero pues bueno, yo mientras tanto veo aquí a los panistas, pues ahora sí que chocando entre unos y otros y dándose topes y no alcanzan a ver que es su responsabilidad y que ahora sí que tienen que ser los principales y los que encabecen cualquier acción que se esté haciendo. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.